Una vez yo sea una tuerca más de este inicio de traer teatro, de alternar eventos. Y la Cámara de Comercio lo que quiere es tener una embajada cultural. Los empresarios, dices, son fríos, son metálicos. Vamos a darle escultura, vamos a darle entretenimiento. Que ese capital, que esa idea, en los auditorios de ellos vamos a hacer, en el caso de la palabra sola la voy a hacer allá en el auditorio de la Canaco, que es la Cámara Nacional de Comercio. Pero con esta obra además has recorrido, has hecho una gira en México, ¿no es cierto? Sí, llevamos cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. No es un evento taquillero. Yo te invito, este viernes 17 estamos en el auditorio de la Ricardo Palma, por gestión de un gran personaje, estoy loco por conocer, que es el doctor Manuel Pantigoso Pecero, que es el director de la Oficina Central de Extensión Cultural y Proyección Social. Entonces imagínate para mí lo que es presentar ante ellos, ante este selecto público, la versión que hago yo de la palabra sola, va a ser una cosa magnífica. ¿Y en esta obra solamente actúas tú? ¿Es una especie de monólogo? Es el Evangelio de San Marcos. Esto se hizo en Noruega, luego aquí en Perú lo hizo Hernán Romero. Acabas tú de decir que le está haciendo, oh por Dios, que es la Biblia. Claro, pero es una comedia. Ah, no me digas. Esta versión, no sé si será la misma, esta es una comedia que ya nos contarán los chicos que vienen. Es como que juegan un poco con las dudas y la fe en estos tiempos. Claro. Aquí lo interesante de esto es que, como decimos en México, se me prendió el foco. Y yo dije, el Evangelio convertido en teatro, bueno, vamos a adaptarlo a teatro, teatro, teatro. No es una obra evangelizadora, no es una obra que sea irreverente con la iglesia. Es la vida de Jesús desde que su autismo hasta su crucifixión. Pero, habiendo yo debutado a los seis años en la obra de Enrique Sumel, La Pasión de Cristo, La Vida, La Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, mi primer parlamento a los seis años fue El Mundo Peligra. Salía, él se arrodilla en el huerto de Gesemarí y salía yo angelito de seis años con las alitas y decía, El mundo peligra cordero divino, el cáliz te traigo, el bebé, tu cruz está aquí y ya la besaba. Entonces, desde ahí ha venido sucediendo una cantidad de hechos de una especie de conexión amorosa con Jesús. Ahora que lo mencionas, en algún momento también llegaste a ser de Jesús, ¿no es cierto? Y hubo una anécdota que te caíste de la cruz, algo así. En el Corició a Mauta. ¿Cómo fue eso? A ver, recuérdanos un poquito. Mi mamá era muy estricta y era la directora de todos los años. Allá se hace el tenorio, acá se hace la pasión. Entonces, del ángel ya pasé a ser hombre de pueblo, luego el Juan, luego el Soldado, luego el Malcos, luego Pilato. Hasta que teniendo yo 23, 24 años me dijo, prepárate Fernando porque este año haces el Cristo. Y así lo fuimos haciendo, lo fuimos haciendo cuando de repente me llaman de Perú, ya estando en México, para hacer la novela Los Torres. Que iba a ser un elencazo, Elvira Travesí, Boroncle, Hernán Romero, Gloria María Ureta. Pero en realidad yo tenía un contrato allá y acá se adelantaron, no pude hacerlo. Entonces me quedé contratado por José Caparrós para hacer la pasión de Cristo en el Corició a Mauta. Que eran cinco niveles donde el Cristo subía con la cruz. Estaba lleno de gente, invitaron al público, le ponían ropa en la puerta a los reporteros para tomar fotos dentro de la pasión. Eran parte de... Tenían que vestirse con barbas y con... Y entonces yo llegaba a lo más alto, me echaba en el piso, hacía como que me clavaban y eran unas amarras. Porque luego entre los cinco o seis soldados más fuertes que yo mismo los escogí, tenían que levantar esa cruz a esa altura y encajarla en un hueco. Pero algo iba mal, algo iba mal, íbamos de costado, íbamos de costado. Lógicamente yo tenía que apoyarme de eso. Se rompió la marra y me vine abajo como de cinco o seis metros. ¿Y te pasó algo? No, me eché inmediatamente así, yo les decía, tápeme, cúbrame, que no tomen fotos, que no tomen fotos. Estaba más preocupado de la obra que de lo que te había pasado. Eso es lo que nos ha pasado. A los actores, ¿no? A los actores de verdad. Otra vez me amarraron y luego ya... El público se diría que era parte de... No se rieron. No, pues creían que era parte del drama, más bien de la tragedia. No, sí, y se paraba la gente. Cuando encajan la cruz y me levantan y yo veo siete mil, ocho mil personas, no me voy a olvidar nunca de ese momento yo arriba en la cruz. Claro. Entonces, a raíz de eso, yo tengo que agradecerle muchísimo a Romero, porque él me dio a conocer la palabra sola. Era un amigo mío, gran compañero. Conocí lo que hicieron en Noruega, lo que hizo aquí Hernán, que además Hernán la ha presentado en Colombia, en Cuba, en Cuba, que es un país socialista, le dieron una medalla. Entonces, él hace un gran trabajo y además un trabajo de todo el evangelio dramatizado. Y entonces representas varios personajes, más de veinte. En el caso mío, yo tomé parte del evangelio, lo adapté y junté lo de Sumel. Entonces, ¿por qué motivo? Porque dentro de la estructura de la obra yo me di cuenta que había algunos momentos en que no, o sea, no estaba balanceado. Ya hablando directamente como productor de teatro, no como director. Entonces, metí, combiné lo de Sumel con la palabra sola, con el evangelio de San Marcos, y salió una obra de una hora veinte, que me ha dado unas satisfacciones increíbles. El público me pone... Cuando estrenamos la obra en el dos mil once, comenzaron a llegar servilletitas maravillosas. Estoy seguro que vi a Jesús. Era un banco, pero usted estaba... Yo vi la cruz, le juro que yo vi. Y yo me quedé... Y luego no se iba la gente. Y teníamos que cerrar la capilla porque habían cosas muy caras y habían que meter las alarmas. Si no metían las alarmas por los cuadros tan caros que había ahí, todo de pan de oro, venían las patrullas y la gente no se iba. Entonces dije, ah, caray, esto hay que verlo. Entonces, hemos hecho todas y cada una de las funciones. Te pasa un testimonio, ¿no? ¿Qué piensas tú del lugar donde lo estamos haciendo, la obra? Y te ponen unas cosas maravillosas. Y entonces la vamos a ver, la podemos ver... El viernes diecisiete. El viernes diecisiete, que es el mismo día que te van a hacer este homenaje. El homenaje. Seguramente después de la función. Esto es en el auditorio que está en la Torre Central de la Universidad Ricardo Palma, en Benavides. A las seis y treinta de la tarde está la función. Y va a ser... Allí seguramente parece ser... Se van a juntar el cuerpo de bomberos. Me van a hacer un reconocimiento por los casi catorce años que anduve yo apagando incendios. Algunos paracaidistas. ¿Qué sucede? Que yo quería ser paracaidista. Y no me dejaban ser paracaidista. Por causa acá y por causa allá. Bueno, te voy a contar un secreto. Yo también quise ser paracaidista. No me digas. En esa época era muy flaco aparecer paracaidista. No cumplías el peso. No, no cumplía el peso. Me ponían balas y cosas. Eso eran los mitos de la época. Nosotros le poníamos bolsas, sin tono de bolsas, para que pesaran lo suficiente para que se abriera el automático. Sí, exacto. Es una locura. Entonces, era así como estábamos tocando tabú. Y pasó la famosa promoción Jorge Chávez y entonces yo hablé con el comandante, que en paz descanses con el comandante Ramírez. Y le digo a Jorge del Pozo, que fue un héroe, es uno de los mejores paracaidistas que ha tenido Perú. Y le digo, es que yo quiero ser allá, pero para hacer otro curso necesitamos gente. Y comenzar a recorrer las compañías de bomberos y mi compañía a voluntarios. Entonces, vamos a crear el cuerpo transportado de paracaidistas, que en el terremoto del 70 se saltó en Guaura. Claro, claro, claro. El pasamayo quedó cubierto y no podían pasar, ¿no? Bueno, Fernando, contigo nos quedaríamos horas hablando. Hay tantas cosas que recordar. Y más contigo, más contigo que es un encanto. Ojalá que regreses pronto y que se dé eso de que estés yendo y viniendo para que traigas obras. Eso va a ser, yo estoy seguro que eso va a ser. Claro que sí, porque la idea es que hay que promoverlo, ¿no? Es más, esto es como, junto con cosas culturales de pintura, de arte, van a venir obras de teatro. Es la idea que tiene el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, muy amigo mío, Alejandro Ruiz Robles, que acaba de crear el primer canal de internet comercial allá. Es un matrimonio peruano muy trabajador. Pero te mantendremos al tanto. Claro, claro, para que ya no pasen 20 años y no vengas, ¿no? Tienes que venir todos los años. No, no, yo creo que voy a venir muy seguido. Muy bien, bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias y sobre todo estar en las instalaciones de Radio Nacional. Me imagino. Donde alguna vez yo vine muy pequeño a hacer las primeras radionovelas. Claro, claro. Muy bien, nosotros hacemos un corte, amigos, y regresamos con Oh, por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!